Bueno, llega Caperucita, con su capa ronja y su canasta, los moños, que son tendencia en este verano 2018, en la costa y punta del este. Y ahora ingresa el Principito, recién llegado de su asteroide. Luz una chaqueta con galones dorados, que son furor. El último Pafwick. Qué lindo, Principito, qué linda Caperucita. Ingresa el mosquetero, soldado europeo elegante, dejó su corcel en la puerta del estudio. Y para cerrar el desfile, el vikingo, entra con sus pieles ecológicas, infaltables en los outfits de la próxima colección de invierno. Muy bien, el tromboli, el vikingo. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Y la linchana, la cuchara viene de adorno. Usted no se está riendo en la cara mía, ¿no? ¿Cómo me voy a reír de ustedes, tromboli, por favor? ¿Quién se dice? Con su tromboli. Por supuesto, ¿qué sabe ella? Esto es mundial, este programa es mundial, porque yo soy mundial. Están acá, por supuesto.